Bienvenidos, bienvenidas, chicas, chicos, chicos, chicas de YouTube, un nuevo video de Trofeo Platino Hoy estamos con Backstreet, bueno, más bien The Exit Project Backstreet Muchísimas gracias a Daniela de Nostra Games por lo aquí Y de que va este Project Exit Project Backstreet Pues de intentar salir, alcanzar el apartamento sin que veamos anomalías O haciendo que las anomalías, bueno, pues descubriéndolas, ¿no? Ya vimos a un juego de anomalías por ahí, The Street 10 o The Street no sé qué No me acuerdo exactamente del juego, pero The Street no sé qué, era un número Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Ahí, pues bueno, el Platino tiene un 67.8 y hay que llegar al apartamento Y para eso hay que alcanzar la calle 10, creo que superarla Para llegar al apartamento y encontrar una anomalía por primera vez Pasar por la calle sin que haya anomalías por primera vez Y también, pues, fracasar, supongo, ¿no? Andar con la puerta equivocada O con la puerta correcta También, dentro del juego, hay, pues bueno, un montón de anomalías Como no hay que llegar tan lejos como en otros Pero sí que, por ejemplo, si encontramos en el pasillo o en la calle Una anomalía, hay que echar para atrás y salir por la puerta de atrás Si no hubiera ninguna o no vemos ninguna anomalía Hay que salir por la puerta de adelante ¿Anomalías qué podemos encontrar? Pues que en las cajas hay un 666, un número 666 Que en el techo o en la parte de arriba de la calle haya un monstruo Que el agua esté negra Que el suelo del pasillo de uno de los laterales haya cajas Muchas cajas Que se escuche un grito de agonía fuerte Que la silla se emerza Que haya cuervos en los tejados Que la pantalla se vuelva oscura Que en el cubo rojo haya peces muertos Que haya un gran ojo rojo en la pared Cerca donde está ese cubo rojo Que haya un sonido llamando a la puerta Tanto de madera como de metal Que lluevan maniquíes Que haya un maniquí colgando Sentado al lado de la silla de madera En el tejado de pie En la ventana del fondo arriba Que haya un ojo rojo en el cielo Que se ponga la pantalla con niebla Que se oigan patadas Que el pie asume del garaje que hay a la derecha Un pie de un maniquí Que tu altura sea más baja de lo normal Que la bombilla se rompa en la parte final Que en el pasillo de la caja esté abierta Que se escuche un grito de radio como de chillido Que el cielo esté rojo Que el pasillo del muro esté rojo Que en el pasillo no haya cajas Que se dé una explosión Que nieva Que se ponga a nevar Que el personaje se gire solo Y que el texto de la salida del muro Haya escrito cosas Vamos a darle Por cierto ahí cross 6 Si jugáis de plico de plico de plico de esas cosas En setting podéis ver los controles Movimiento Girar con el 1R1 Correr con el R2 Y triángulo para interactuar Vamos a darle al play Ya quedamos 3 minutitos Y vamos al lío Vale Vale ahora Por ejemplo Si encontramos Anomalías Hay que ir por detrás Vale A ver Vamos a ver No vemos números en las cajas Por lo que no parece que haya nada Voy a subir esto un poquito El volumen Para escucharlo A ver No se si subirme el master Vale Vale Hay una caja estatal Por ahí está todo normal De momento todo esto está genial Vemos que no hay un maniquí sentado Esto está abierto Esto está bien El cubo No tiene agua negra No hay nada En principio no parece que haya ninguna anomalía La altura es la correcta No hay nada escrito No se rompe nada Yo en principio no he visto ninguna anomalía No hay cuervos En principio yo creo que no hay anomalía Voy a salir por Por enfrentes Porque si no hay anomalía Se supone Que salimos enfrente Vale Estamos en la número uno Vale Estamos en la número uno Y ahora vamos a Seguir mirando A ver El agua está correcta Hay una caja No hay nada No hay nadie colgado ahí El cielo está normal No hay nadie Pues si hay anomalía Yo no la estoy viendo Yo aquí no veo nada Ni las cajas tienen nada Vamos a probar otra vez Ahí está Ah vale Pues esta vez no había ninguna anomalía Antes sí Y no la he visto Vale Clean one Y alcanzar el street 2 Vale A ver Cajas no tienen nada Mira Esto Que llamen a la puerta Es una anomalía Entonces ya con eso Alcantan han llamado Ahí estamos Que más cosas Puedo haber por aquí Alcanzar el street 3 El cubo bien La caja bien Estoy en la altura correcta No hay nada escrito Por arriba no parece que haya nada No me da la impresión De que haya ninguna anomalía De las que he estado comentando Así que yo optaría Por salir para adelante Porque no veo ninguna Lo mismo me sorprende Pero yo no veo ninguna anomalía Ahí estamos Vale No veo nada Por aquí Seguimos avanzando El cubo está bien Esto está bien No veo ningún maniquí En las alturas No veo nada por aquí Sigo teniendo Una buena altura No me da la impresión De que tampoco haya ninguna anomalía Las cajas tienen El color que tienen El cielo tiene El color que debe de tener No parece Que haya nada raro Así que yo voy a tirar Para adelante Ahí está No había anomalía A ver Más cositas Que pueden pasar aquí Vale Ese sonido de agonía Es una anomalía Vale Sigamos Son cosas que pasan Que no deberían pasar De manera normal La parte de arriba Aquí una caja normal Ahí no hay nada Aquí tampoco La altura es normal No hay nada pintado En principio Yo diría que no hay anomalía No me parece Que haya ninguna anomalía No parece que haya nada raro Pues nada Yo tiro para adelante Para mí no me parece Que haya ninguna anomalía El agua está bien No está de color raro Pues yo tiro para adelante Espero no equivocarme Ahí estamos Bien Ya vamos por A7 Las cajas Bien Este pasillo bien No veo ningún maniquí arriba Ni cosas raras Ni sale por ahí No hay nada aquí La altura es la correcta No parece tampoco Que haya ninguna anomalía Al principio no parece Que haya anomalía ninguna Lo voy a revisar otra vez Pero No he visto nada diferente Vamos por la calle 7 Yo me la voy a jugar No he visto ninguna anomalía Vale A ver A ver Que más tenemos por aquí La caja Nada El agua está bien La caja está bien No hay maniquíes colgando No hay maniquís de ningún lado La altura es correcta Se ha roto la bombilla Se ha roto la bombilla Anomalía Para atrás Vale Sigamos No parece que pase nada Por arriba No parece que haya nada Tampoco No veo nada El cielo está bien No está nada roto A mí me dice esto Que no hay ninguna anomalía Al principio Tiene buena pinta No parece que haya ninguna anomalía Por lo que estoy revisando Así que Yo me la jugaré Y no veo ninguna anomalía La verdad Espero no equivocarme Porque es la última Sería una putada Pero Yo no veo ninguna anomalía Ahí estamos Vale Y De aquí Tenemos que estar muy claros en esta Verlo muy claro Tampoco tiene nada el pasillo No hay ningún maniquí por arriba El cielo está bien No se ve nada La altura es la correcta Porque si no estaríamos más bajitos No se ve nada Creo que tampoco hay nada Juraría que no hay nada La cosa parece correcta No he escuchado ruido No he escuchado nada raro Bueno Yo tiro alante Ahí estamos Encontré la casa A tiempo Vale Y Volver a empezar One more time Pues ahí está Desbloquea todos los trofeos Que han sido Diez minutitos La verdad Que solo nos hemos encontrado Dos anomalías Y lo cual está genial Y lo cual está genial Ha sido bastante Bastante clean La verdad Como habéis visto Super super sencillo 68.1 Y todo muy 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 fácil Muy 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 sencillo La verdad Claro Entonces Yo me he encontrado Pocas anomalías Pero vuelvo a repetir Las anomalías Que conocemos Y que además habéis visto El pasillo Que lo veréis muy normal Casi siempre Pero podéis encontrar Anomalías Como que en las cajas Vamos a darle Por ejemplo A poner aquí En estas cajas de aquí Amarecerá el número 666 666 Escrito En el techo O por aquí cruzando Por el techo En esta parte de aquí Habrá un monstruo Que lo veréis cruzar Una especie de sombra De monstruo El agua Estará negra Tanto del cubo Como tal En el suelo En el pasillo En vez de una caja Habrá muchas Se escuchará un grito De amonía fuerte también La silla Que es esta silla Aquí se mecería Se empezaría a mecerse Habría cuervos En las tejas En las tejas De este sitio Habría cuervos Cuervos Que se escucharían Sonidos de cuervos Y cuervos dando vueltas Sonidos de cuervos Y visibles La pantalla Se volvería oscura Al pasar por aquí también En el cubo rojo Habría peces muertos Aquí Habría un gran Ojo rojo En esta pared de aquí O cerca de esta pared de aquí O también En el cielo El sonido Al pasar por aquí Es así lo vimos Que al pasar por aquí La puerta de madera Escuchaba el mojo El tac 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 Le llamando a la puerta Otro sonido Que puede sonar Sería por aquí Pero de metal De la cerca de metal Lloverían maniquís Del cielo Maniquíes O habría un maniquí colgando También un maniquí colgando Por aquí En este techo Estaría tirado También habría un maniquí Tirado En vez de una bolsa de basura Y pantalón Habría un maniquí Aquí Al lado de la silla También habría Un maniquí En el tejado de pie Que se vería visiblemente Por aquí O sea ahí Enfrente Aquí En esta parte de aquí De esas verjas Habría un maniquí Entre de pie Sentado y tal También se vería Un maniquí en la ventana Del fondo que estáis viendo En la ventana Fondo negra Habría un maniquí Asomándose El ojo rojo Estaría en el cielo Vale También O al entrar por aquí En vez de volverse negro Se volvería una niebla A los Silent Hill Se oirían patadas Como si pegaran gente patadas Los pies Asomarían del maniquí Del garaje Y se estaría abierta Tu altura A la hora de salir Tu altura estaría Por debajo De esta parte de aquí Esto de aquí Tu altura sería más pequeña La bombilla Que habéis visto Se rompe Que esa Así nos ha pasado Se escucharía un grito Por la radio Como de Pues eso Un grito Una ¿Sabes? Que no es normal Escuchar eso En el cielo Estaría rojo En vez de negro El cielo estaría rojo El pasillo Este que habéis visto Con una caja A ver A veces Hay muchas A veces estaría El muro rojo En el pasillo No habría caja Estaría sin cajas También se podría dar Que al andar Hubiese una explosión Que se moviesen las cosas O sea Que si las cosas Se movieran Hacia los lados También habría El personaje Se te giraría Solo En vez de darle Así L1 y R1 Tu personaje Lo haría de manera Sola Automática Y a la salida El texto Este Habría escrito Palabras Son las anomalías Que yo conozco Que yo sé Que no se me han dado Todas aquí Pero son las que yo conozco Que se pueden dar De todas formas Casi siempre va a ser Que no Habéis visto Que me han tocado Muy pocas anomalías Pero si veis algo raro Que no es común O normal Pues os dais la vuelta Y os salís por la parte de atrás Que no encontráis ninguna anomalía Que veis que todo está normal Pues salís por delante Pero básicamente Eso es todo realmente O sea Anomalías Son muy visibles Y algunas cositas Así Que cuesta distinguirlas Pero casi siempre Te vas a dar cuenta Porque siempre vas a ver Este escenario Que es muy común Y muy normal Y vas a notar enseguida La anomalía Salvo la que sea Mirando hacia arriba O alguna cosita Que hemos comentado Así que nada Dicho lo cual Pues Como siempre Dexit Project Backstreet Platino de un 68.1 Platino 1242 Para nosotros Y como siempre Nos vemos en un próximo video Directo Lo que sea Lo que sea Lo que sea Muy bien Continuamos Un momento Tenemos por antes Nos volvemos Hasta pronto Adiós Adiós Adiós